El día de hoy estamos iniciando de manera simbólica la entrega de los equipos de protección que año con año se hace a los trabajadores de salud del Ministerio de Salud. Este compromiso de nuestro buen gobierno de Reconciliación Unidad Nacional es la entrega que corresponde al año 2020, asciende a un monto de 16 millones de Córdoba, esto está incluido en el presupuesto nacional de la República. Los perfiles según ocupación de cargo a los que se les entrega en este momento son a los conductores, a los agentes de seguridad, a las aseadoras, a los higienistas, a los técnicos de control vectorial que les decimos los celestes, a las cocineras que trabajan en la parte de la bandería, al personal de mantenimiento, central de equipo, patología, autopsia, operadores de caldera, personal de cuarto frío, bodegas y almacenes, así mismo como al personal de rayos X, personal de enfermería, entre otros perfiles. Para toda esa área, estos son sus equipos altamente especializados para protección en términos de bioseguridad. Estos equipos consisten en botas de hule, en botas especiales que son de cuero para caldera, en botas especiales para frío, fajones de fuerza que utilizan los que trabajan en el área de bodega, focos, así mismo guantes de tela, de lona, de cuero, de aluminizados, lentes de protección, por mascarillas descartables de tela, como mascarillas faciales con filtros de eficiencia, uniformes térmicos, balijines y gabachas industriales. Estos equipos nos ayudan a realizar nuestra función y nuestro trabajo. Como nosotros los mantenemos 100% en el terreno, usamos gorra para protegernos del sol, lo que son las máscaras 3M, las utilizamos cuando se andan fumigando casa a casa con las máquinas termonilizadoras para contrarrestar el mosquito. Siempre para la protección de los pacientes, no solo es pensando en nosotros, sino también pensando en nuestro paciente, porque como ellos pueden tener un estado asintomático, también nosotros podemos tenerlo. Entonces necesitamos protegernos nosotros para poder brindarle una atención adecuada a nuestro paciente. ¡Gracias!